En otros temas, también polémicos, el gobernador del Estado, Miguel Márquez, le pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que intensifique sus esfuerzos para revertir la orden de un tribunal federal que ordenó levantar la clausura de la Empresa Química Central de México, en San Francisco del Rincón. Después de esta resolución del segundo tribunal colegiado en materia administrativa correspondiente al décimo sexto circuito, en la cual se concede el amparo a la empresa ante la clausura que realizó la Profepa, Márquez señaló que la contaminación provocada por Química Central es evidente y preocupante. Aunque es competencia de la Federación, el mandatario de Guanajuato subrayó que los desechos vertidos durante años lustros, diría yo, por la empresa, han dejado para los municipios de León, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón severos problemas de contaminación que repercuten en la salud de sus habitantes. Esto planteó al respecto Miguel Márquez. El tema sigue siendo un asunto de naturaleza federal que tiene que seguirlo atendiendo y yo de veras he sido muy respetuoso, muy cuidadoso de este tema y yo sí creo que la Profepa está haciendo su trabajo, tenemos que mejorar el tema jurídico y no se puede quedar así honestamente, porque el tema de fondo insisto es la contaminación, es la salud de las personas, ese es el tema de fondo, más allá de una cuestión formal política.